Veamos ahora comunicación que está compuesto por sala de conferencia, foros, blogs y diarios Sala de conferencia lo vamos a ver por separado Veamos foros, damos clic en foros Tenemos foro de consulta y foro de debate La diferencia entre uno y otro es foro de consulta Los alumnos podrán plantear por ahí sus interrogantes, sus consultas respecto al curso Usted como docente podrá ir despejándolas En el foro de debate usted tiene que plantear problemáticas, temas de discusión De acuerdo a cada unidad que vaya avanzando Y los alumnos participarán y fomentarán el intercambio de ideas Para ambos casos la forma de publicación es muy similar Damos clic en foro de consulta Creamos nuestra secuencia En el asunto le ponemos consultas sobre el curso Y en el mensaje ponemos un mensaje que invite a los alumnos a participar Por ejemplo este mensaje Y simplemente enviamos Entonces el alumno verá este mensaje Ingresará, participará e interactuará Podemos ir revisando Accediendo Para ver los mensajes de los alumnos Vemos ahora el foro de Debate El foro de debate Hay que crear secuencias conforme a cada unidad Acá por ejemplo ya vemos Un foro creado Respecto a la unidad didáctica 1 Accedemos Y aquí por ejemplo se está planteando una problemática Da las indicaciones Y luego Se realiza la pregunta ¿Cuál es la función que representa este proceso? Luego de toda la problemática Plan clara Es recomendable poner un foro de debate Por cada unidad didáctica Entonces si esto corresponde a la primera unidad Para la segunda unidad Igual creamos secuencia Foro de debate Segunda unidad Y aquí abajo ponemos el contenido Y enviamos Y así irá apareciendo Un foro a continuación Del otro